...y a través de la cadena Univisión, la presencia, la imagen de este verdadero fenómeno del boxeo en toda la historia que se llama Julio César Chávez. Y una noche extremadamente fría en la Plaza de Toros, alrededor de 38 grados Fahrenheit, y Julio César Chávez venía de padecer de un resfriado toda la semana, sin embargo, se encontró lo suficientemente recuperado para salir al aire frío, al aire libre en la Plaza de Toros para este combate. Tiene características de combate, además, muy importantes, que demuestran no solamente el talento, la capacidad que el público le conoce sobre el tinglado al mejor boxeador del mundo, a Julio César Chávez, sino básicamente también su espíritu y su entrega como hombre de bien. Es un combate benéfico, con fines caritativos, ayudar a una organización que se dedica a ayudar a jovencitos que padecen de cáncer de la ciudad de Juárez, que son de escasos recursos económicos, y entonces son ayudados en un hospital al otro lado de la frontera, en la ciudad hermana de Juárez, en El Paso. Muy bien, está perseguido por los zurdos Chávez, otra vez frente a un zurdo, esta vez se llama Powell, ¿no? No es Huiracar, por supuesto, sobre el cual hay novedades muy importantes que hoy les vamos a ir contando a lo largo no solamente de esta programación especial de Domingo Deportivo, sino también en nuestros titulares esta noche, en la cual tenemos cosas muy importantes para comentar y analizar junto a usted, que es como de costumbre nuestro invitado especial. Ahí está Chávez, con su natural movimiento de gran boxeador, rotando permanentemente y buscando hacia los laterales la posibilidad de entrar rápidamente con algún golpe. Sobre este desconocido Powell, en una pelea, repetimos, en la que no está obviamente en juego el título mundial, en una pelea que tiene fines benéficos y que es el reencuentro del ídolo con su público, con el que más lo quiere, este de México. Así es Norberto, la próxima defensa del título para Julio César Chávez, posiblemente sea en Monterrey, México, en fin, él nos hablará acerca de esa defensa del título programada para fines de noviembre, principios de diciembre, esta noche en una entrevista exclusiva que tendremos con Julio César Chávez como parte de la serie Raza de Campeones en titulares deportivos. En fin, muy interesantes los comentarios de Chávez acerca de su programación de peleas. Y ahora, ayer, en Las Vegas, Pernell Whittaker y Lou Duva y Dan Duva le hicieron una oferta a Chávez de 7 millones de dólares para la revancha contra Pernell Whittaker en Las Vegas en la primavera. O sea, 7 millones para Chávez, 7 millones para Pernell Whittaker. Aquí está atacando Chávez con la velocidad característica, calentando los motores en una noche fría, al aire libre prácticamente, ¿no? En la Plaza de Toros, verdaderamente bonita en esta ciudad de Juárez, que en los últimos años ha progresado muchísimo, mucha construcción nueva y un considerable aumento de población en toda esa zona. En esa noche fría, Chávez cumpliendo con el deber del ser humano integral, ¿eh? Peleando para donar su bolsa a fines caritativos. Nos preparamos para una pausa muy breve. Enseguida volvemos con Julio César Chávez frente a Powell en Ciudad Juárez, aquí en Domingo Deportivo Bob Weiser. ¡Feliz domingo para todos! Julio César Chávez frente a Mike Powell en Juárez, en México, en una pelea benéfica, benéfica, retornando después de su combate, frente a Pernel Guiraker, dominando las acciones, claro, reencontrándose con su público y de alguna manera también trabajando oficialmente con fines benéficos. La verdad que sí, Norberto, tuve una semana muy interesante Chávez visitando al hospital donde están estos muchachos que padecen de cáncer. También hizo un viaje a una prisión en Juárez, donde hizo un regalo muy especial de equipo de boxeo para los internados. Los guantes, bolsas de velocidad, en fin, todo el equipo necesario para el entrenamiento de boxeo. Aquí está metiéndose entre la guardia del zurdo. Inclusive, de alguna forma parece una premonición la suya, pero es como si hubiera empezado a trabajar para una próxima pelea frente a un zurdo, que puede ser Huiraker, ¿no? Es muy posible, a ver qué es lo que sucede. Aparentemente la oferta esa de 7 millones de dólares estaba fechada el 5 de noviembre y fue enviada por Dan Duva a las oficinas de Don King, que es el que obviamente tiene que tomar la decisión final, ya que Chávez está bajo contrato al promotor Don King. Pero es muy posible que sí se acepte. Para la primavera, Chávez tenía programado enfrentarse a Meldrick Taylor en la generada revancha también de esos dos, que serían pesos súper ligeros, porque estábamos comentando, Norberto, que para este combate Chávez pesó 141 y no, claro, no tuvo un régimen de entrenamiento extenso. Es su regreso, recién está volviendo del descanso de la pelea de Huiraker. Él no es un huelter, es un huelter junior, súper ligero. Es un súper ligero natural y al margen de sus condiciones técnicas, vean ustedes con qué perfección saca a la izquierda en la zona hepática. Que ahí está metiendo el pie en el acelerador y castigando duramente este Mike Powell, que está arrinconado prácticamente, y ya sin posibilidades de producir siquiera una sorpresa. Pero mostrando, por supuesto, una gran interés ante la embestida y la facilidad con que técnicamente saca a sus manos Chávez. Dicemos que él es naturalmente un huelter junior y quizás esa ha sido una de sus grandes virtudes, ¿eh? Que no tiene que hacer ningún tipo de esfuerzo para estar dentro de esa categoría. Nunca le cuesta trabajo hacer el peso y eso es uno de los factores muy importantes en su carrera. Y en este tipo de pelea que Chávez la utiliza de entrenamiento, él por lo regular la deja durar varios rounds. No trata de liquidar a su oponente en uno o dos rounds porque necesita el entrenamiento. Para eso hace esta pelea, es su forma de entrenar. Aquí termina el segundo round. Vamos a recorrer rápido. Y Juan Martín Coy, de Argentina, es el campeón de la AMB, la otra descolorida corona, que ni siquiera lo tiene Chávez entre los 10 primeros, una de las cosas más sorprendentes. Uno de estos campeones, Charles Murray, iba a defender la corona frente al colombiano Pineda, aproximadamente el 20 al 21 de noviembre. La pelea fue cancelada. Pineda pidió la anulación del combate por entender que no estaba en condiciones ni físicas ni anímicas para una responsabilidad semejante. Pineda fue campeón. Le quitó el título a Roger Mayweather y luego lo perdió contra Pernel Weirach, ¿recuerdas ese? Cuando estábamos en Las Vegas. Sí, en Las Vegas, sí. En una pelea en la que no lució bien Weirach. Creo que la vez que mejor lució en esta categoría Pernel Weirach fue definitivamente contra Julio César Chávez, porque tampoco había lucido bien cuando le ganó al Maromero Páez. No, el Maromero Páez estuvo muy cerca de ganar esa pelea. Así que, no, definitivamente Pernel Weirach tuvo su mejor día contra Julio César Chávez. Si es que hay una revancha, la gran interrogatoria es en qué peso será. Si es en los superligeros, definitivamente va a tener una clara ventaja Julio César Chávez, porque a Weirach sí ya le cuesta un poco más de trabajo bajar a 140 libras. Y habrá que ver también, porque ahí puede llegar la confirmación, si esa pelea que vimos fue la mejor noche de Weirach y la peor de Chávez, o si por el contrario Weirach definitivamente ha crecido boxísticamente, como para tener concreta posibilidad de destronar el invicto de este mexicano, que es uno de los grandes fenómenos del boxeo actual, de esta década, de esta generación. La historia del boxeo, cuando se escriba, no podrá pasar de largo ninguna página, sin mencionar que en la década de los 90, este es Julio César, ha grabado su nombre con letras mayúsculas, ¿no? Creo que se puede ver, Norberto, gráficamente el frío que hace en esta Plaza de Toros, porque ya en este tercer asalto tal pareciera que ninguno de los dos boxeadores está transpirado, a pesar de que ya llevan tres asaltos ahí de golpes y de castigo de parte de Chávez mayormente, pero están como si no hubieran empezado a pelear, y eso se debe al tremendo frío que hizo esa noche. La pelea tiene bastante acciones, bastante entretenida, el público está realmente disfrutando de la presencia del gran campeón, que además también va a pelear, trabaja con seriedad, con intensidad. Para Chávez no hay cosas a medias, ¿eh? No, no, no. Se prende en la pelea como se entrena full para cualquier tipo de defensa. Exacto, esa es una de las claves de Chávez, un boxeador extremadamente natural, en el sentido de que no hace el entrenamiento normal, su entrenamiento es pelear una vez por mes. Estamos al final del tercer round, ya gateando, va llegando Mike Powell sobre el mexicano, nos preparamos para una nueva pausa, y enseguida regresamos aquí en Domingo Deportivo. ...y miles de saludos que le llegarán al campeón y los asociados de ese fan club de Julio César Chávez, que está peleando en Ciudad Juárez, retornando al boxeo oficial frente a Mark Powell, con fines benéficos, acompañado por una multitud en la Plaza de Toros Monumental en Ciudad Juárez, con un frío fatal y con un calor de corazón que es demasiado grande, que solamente se puede permitir el público hispano, el latino, natural y el hispano, el público mexicano que abre cada una de estas veladas con un enorme entusiasmo y con una gran vibración. Ahí está Chávez peleando en el cuarto round, dominando ampliamente las peleas, frente a este Powell que aportó con honestidad su figura y su presencia frente a un hombre infinitamente superior. Solo dos días antes del combate, Julio César Chávez tenía fiebre, no se estaba sintiendo bien, es más, había mucha especulación en Juárez acerca de si se llevaría a cabo este combate o no, pero Chávez se sintió mejor la mañana antes y decidió hacerlo, porque consideraba que era muy importante porque es increíble la cantidad de gente que estuvo siguiendo a Julio César Chávez toda la semana ya por Juárez y El Paso y no quería defraudar a la afición, es más, Julio en sus 89 peleas nunca ha tenido que cancelar una pelea por enfermedad o por lesión. Eso ha sido un boxeador con una durabilidad tremenda, especialmente cuando uno considera que virtualmente pelea todos los meses. No, no, y además con la seriedad de un profesional que siempre tomó las cosas como corresponden, que ojalá lo siga haciendo, ¿no? Aquí está atacando Chávez con toda la variedad de golpes que el público le conoce, con esa tenacidad, con esa perseverancia y esa continuidad que lo han hecho un grande de verdad. Esperando, aguantando y metiendo las manos con una solidez y casi con una perfección técnica realmente significativas. Ahí está parado, sobrellevando este momento para volver a castigar duramente cuando Powell prácticamente ya no puede más. Ha puesto toda la energía, el amor propio, la voluntad, pero aquí el castigo es tremendo. Vean la variedad de golpes de un gran boxeador, ¿eh? Sí, tiene una rapidez. Vean, la derecha por arriba, la derecha abajo, repiquetea el gancho de izquierda, vuelve. Ahora va a salir seguramente el gancho de izquierda en la zona baja para cambiar. Ahí estaba preparado, ¿lo vieron? Él cambia golpes con una rapidez, con una coordinación realmente extraordinaria. Esto se acaba, no puede más Powell, que apenas se puede mantener en pie. Creo que no está pegando lo suficientemente duro Chávez, ahí sí. Metió una mano más, está en el tapiz. Powell y el propio entrenador de Powell entra para suspender la pelea, decretando el abandono de su pupilo y oficializando de otra manera la victoria de Julio César Chávez por abandono en este cuarto round. Así es, ya no le quedaba más a Mike Powell y no era cuestión de que tampoco recibiera una paliza por gusto. En fin, buena decisión de parte de su esquina en tirar la toalla, como dicen, en ese momento en el cual simplemente él estaba recibiendo, mientras que Chávez era el único que estaba pegando. Ahí está Chávez con su esquina, don Cristóbal Rosas, que hubo de esos rumores de que se había separado Chávez de su esquina, pero no era cierto. ¿El Bufalo Martínez tuvo o no? No, para esta pelea no, él no es que está para las peleas de campeonato, defensa. Sí, claro, porque él radica en España. Es uno de los asistentes principales, técnicamente el conductor es el Bufalo Martín. Ahí está Cristóbal Rosas, ahí está su preparador físico, en fin, la gente que siempre lo ha acompañado. Y aquí tenemos la repetición de los momentos principales del último instante de la pelea. Chávez ya no puede más, le flaquean las piernas a Mike Powell y busca el refugio de la lona y mira su rincón como diciendo que alguien venga a salvarme, porque esto está terminado. Ganó Chávez, ahí está el campeón del mundo.